Buenas, vecina, me hace un favor, me regala una cerveza. Gracias. ¿Este pueblo por qué estará tan cambiado? Ya no está la misma gente. Y es que usted ve por aquí. Sí, sí, claro, yo soy de acá, sino que hace mucho tiempo me fui. Pero lo raro es que ya no está la misma gente. Es que eso, la guerra es normal por aquí. ¿Cuál guerra? Pues las guerras que ha habido. Pues acaso es que usted es periodista, ¿o qué? No, no, normal, sino que se me hace raro que haya enseguida la casa donde doña Josefina, donde vivía mi amigo Aurelio, ya no hay nadie, ya no conozco a nadie. Los de esa casa, mejor acompáñenme a pescar. ¿Y usted por qué conoce a Aurelio? Don Luis, porque él ha sido mi amigo de toda mi infancia. Yo con él mantenía toda hora, en el colegio, jugando futbol, jugando canicas. ¿Y él era el que andaba para arriba y para abajo con ustedes que se miraban? Sí, claro, yo mantenía con él, ahora a todos lados. A mí me contaron que por allá, no sé, no se pasaría en Puerto Carrendí, que por allá lo escuché, pero lo habían visto, no sé. Yo quiero que usted me diga algo, Don Luis, y que me diga la verdad. Dentro de esos 36 cuerpos que encontraron en Puerto Carrendí, Aurelio, ¿usted es uno de esos? O sea, los comentarios, la gente dice que allá hay un poco de gente enterrada, pero no sé qué pasará con esa gente, si estar incluido ahí o no, no sé. La verdad lo sé, si estar ahí o no. Un molibardo, yo lo voy a dejar aquí, porque yo tengo que irme a pescar, y usted me quita mucho tiempo ya, y yo ya estoy cansado, y voy a arrimarlo para que, para dejarlo aquí. Cuénteme, cuénteme, Luis, cuénteme la verdad, yo quiero saber la verdad. ¿Qué pasa? Gracias.